Con darnos cuenta de la capacidad que tenemos nosotras mismas de cambiar nuestro futuro a través de la toma de decisiones. De darnos cuenta de lo poderoso y valiosas que somos. Necesitamos creer en nosotras mismas, eliminar todas las creencias limitantes que han sido impuestas y transformarlas por creencias empoderantes. Dejar de juzgarnos y crear redes de apoyo fuertes. Las mujeres empoderadas somos aquellas que impulsamos a otras mujeres. No somos culpables de los estereotipos y patrones culturales que la sociedad ha creado, pero sí de reproducirlos y ser parte de ellos ahora. La desigualdad de género es un problema multifactorial que exige la suma de esfuerzos, acabar las críticas destructivas y asumir cada una la parte que nos corresponde desde nuestros ámbitos de competencia. Hoy quiero expresar mi reconocimiento a usted, señor gobernador, y al trabajo que su gobierno realiza día tras día para garantizar los derechos de las mujeres guerrerenses. Sé que no es fácil. Sé que los problemas de inseguridad, violencia, pobreza, marginación y rezago educativo que ajejan a nuestro Estado dificultan la tarea. Agradezco el empeño que usted y su gabinete ha demostrado para atender las desigualdades entre hombres y mujeres que afectan de manera más profunda, más violenta y más dolorosa a las mujeres. Señor gobernador, amigas y amigos, tengo la plena convicción de que en Guerrero la ciudadanía está dispuesta a seguir contribuyendo con su talento y experiencia en la construcción de un guerrero moderno, eficiente, que honra los principios democráticos y constitucionales y permita garantizar los derechos fundamentales. El 8 de marzo es un día para recordar que debemos tejer sociedad y gobierno soluciones conjuntas. Muchas gracias.